Amigos, ahora me encuentro en otro punto de la ciudad, en la zona centro de Ensenada, Baja California, para CNR Canal 73, y lánzate, pues estoy en la calle Miramar. Y sexta, a mi espalda, una vez que gire el teléfono, le voy a mostrar lo que es una calle que fue dada en como dato, una calle pública que le pertenece a la ciudad, y se le otorgaron al Patronato Cultural Bodega de Santo Tomás, y esto tiene casi que se fue hace dos años, hace dos años fue la última sesión de Cabildo, que se realizó cuando estaba como presidente municipal Marco Antonio Novello Ozuna, y en ese último día se aprobó el que se le entregara en como dato a esta calle a un Patronato Cultural. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay un problema? Al parecer se va a regresar para que sea de nueva cuenta una calle, una vía pública, y se va a retirar todo esto. Resulta que dentro del comodato de las cláusulas, pues se supone que no deben de cobrar, y parece ser que se están cobrando. El día de ayer hubo una sesión extraordinaria por parte del Cabildo y la Comisión de Hacienda que preside Artaban Novoa y otros regidores, y precisamente se estaba hablando de cómo estaba operando este lugar, el que no hay transparencia, que no se ha conformado un consejo, porque el dinero que se cobra del estacionamiento, no sé en qué parte está eso del estacionamiento, o igual en otras áreas, se iba a destinar para el fomento a la cultura y para los grupos vulnerables o mejoras en la ciudad en esta zona. No ha pasado, no han informado, no han dicho cuánto le ha ingresado, pero también son a través de denuncias que se han quejado la ciudadanía al ayuntamiento por parte de cómo está actuando este lugar de Bodega del Santo Tomás. Se habla, se habla que esta calle tiene las horas contadas en cuanto a que Bodegas vaya a estar todavía al frente de esto, es lo que se dice, y lo que se está buscando es de que, pues prácticamente sean transparentes en cuanto, lo acaba de decir el regidor ahorita en una entrevista radiofónica, lo acaba de expresar, y lo que estoy comentando es lo que acabo yo de escuchar. Estoy buscando al regidor para entrevistarlo, y yo aquí desde antes de que pasara esto, mucho antes de que pasara esto, pues yo estaba diciendo de esta calle, y hablan del centro histórico y platicaron maravillas de esto, incluso en la esquina donde estoy caminando hacia la calle Séptima, sobre la Miramar donde estoy parado, estaban unos puestos de comercio ambulante que se instalan los sábados y domingos, y pues efectivamente iban a mejorar, iban a hacer una serie de cosas, y no ha pasado. Y uno de los contratos que se habló en ese entonces, era que la calle no tenía por qué haber hecho ninguna modificación, perdón, y aquí en este momento le estoy mostrando a usted que Bodegas de Santo Tomás llevó a cabo esta modificación, me di cuenta cuando estaban haciendo esto, vine y transmití, y vemos que ya ahora sí lo dejaron, a no ser que haya algo ahí, porque hay una tapa en esta parte, y estamos viendo que es como una alcantarilla, al parecer ahí está, pero sí modificaron esto, y hay que recordar también que cuando hicieron esta modificación, que tengo entendido que pagó Bodegas, cuando se preparó esta calle, antes de que se aprobara, lo que es la tubería de drenaje, de aguas negras, de toda la corriente que haya aquí, o electricidad, y ese es el tema, ¿no? Ese es el tema, saludos Eric, Fernando, gracias Luis Miguel Velasco, gracias, un saludo, Sofía Coronel, un saludo, gracias a los que están conectando, y pues Bodegas de Santo Tomás tiene, o el patronato cultural, pues tiene ya prácticamente los días contados, porque se está en un análisis, y se va a decidir el futuro de esta calle, que fue entregada a una empresa, con la figura de patronato, a Bodegas de Santo Tomás, en que se regrese, que se regrese a como estaba antes, y una de las cosas que se quejan es de que les estaban cobrando, y por otro lado no se ha creado el consejo, ¿a quién no le conviene la creación de un consejo para rendir cuentas? ¿Al patronato? ¿A Bodegas? No lo sé, y pues esperemos que Keiko, que es la de Relaciones Públicas, me pueda atender, porque en una ocasión hice una publicación, y pues me llamó, estoy a la disposición, y pues aquí prácticamente, pues son muy contados los eventos, y prácticamente esta calle es lo que sirve nada más de ornato, para la propia empresa, allá arriba hay un bar, perdón, está una empresa que vende vinos que es de la propia de Bodegas de Santo Tomás, y el beneficio para quién es, estamos en la zona centro, que está bien, estamos en el centro histórico, o en la zona turística de Ensenada, está excelente, pero no pasó de ahí, no se hizo más, no se preparó más, y pues aquí, esa es la parte en la que prácticamente Bodegas de Santo Tomás, pues le van a quitar el adorno para, de alguna manera, tanto esta cuadra, donde está el logo, o el nombre, como esta otra donde venden los vinos, y aquello que es un restaurante o varios locales comerciales, y arriba es un bar, pues prácticamente tienen las horas contadas en ese sentido, y pues yo creo que esa es la parte en la que no son claros, yo recuerdo que habían hecho una rueda de prensa, dijeron que todo iba a estar muy bien, pero ha pasado un tiempo, y no ha pasado lo que dijeron que iba a pasar, entonces para CNR Canal 73, y lánzate Jorge Díaz desde aquí, desde una calle que es pública, y que se la entregaron en como dato, a una empresa que no ha cumplido, a una empresa que, como es Bodegas de Santo Tomás, de acuerdo a lo que dice el regidor, en una entrevista radiofónica que acaba de acontecer unos minutos, del presidente de la comisión, pues simplemente no han dado las cuentas, no han dado a conocer las cuentas, la transparencia, y también, pues de que aquí hay una discriminación, de acuerdo a lo que se han dicho, las personas que se han quejado, aclaro lo que han dicho las personas que se han quejado, en cuanto a cuando quieren estar aquí en esta plaza, y son corridos, de acuerdo a la información que lo han dicho, ojalá que Keiko, la encargada de aquí de Bodegas, tenga la oportunidad, y otra cosa que destaco, que los de este patronato, no se han acercado al ayuntamiento, no han buscado, el buscar, el ver el tema, lo ha dicho el propio regidor Artaban Oboa, en que no se han acercado, no hay interés, o tal vez se están basando en un contrato, que seguramente van a estar peleando, o en los tribunales, o en los juzgados, no lo sé, pero eso es, esa es la parte que les quiero yo comentar, muchas gracias, muchas gracias a todos, para CNR Canal 73, y lánzate, desde la calle Miramar, una calle, que, pues entre comillas, dijeron que iba a ser cultural, pero más allá de cultural, pues es para, poner, el que tienen en esta calle, y miren, les voy a comentar algo, cuando vine yo aquí, a un tema, las personas que trabajan aquí, se les salió, no sabían que, con quién estaban, platicando, o tal vez, igual no tienen por qué saberlo, pero me estaban comentando, que para entrar a trabajar aquí, y que alguien les pregunta, de esta calle, el origen de esta calle, porque está así, cerrada, pues, lo que les dicen, los que los capacitan, de aquí, de bodegas, es, de que esta calle, siempre le ha pertenecido a bodegas, y lo puse en la publicación, que esta calle, es de ellos, y que, por más de 30 años, la estuvieron peleando, y que ahora ya, les corresponde, esta calle, a ellos, eso es lo que le dicen, a los que van a entrar a trabajar, o que ya empiezan a trabajar, me lo dijeron, unas damitas aquí, precisamente, en donde está, la sala de, de venta de vinos, ahí, detrás de ese brincolín, y eso, pues, lógico, se molestaron, le digo, pues, oye, de cómo capacitas a la gente, decirle que la calle, tiene dueño, siendo que se les dio, en un comodato, pero así las cosas, para CNR Canal 73, y lánzate Jorge Díaz, gracias, nos vemos, un saludo para todos.